Puro lamento de barrio aquí pasa ¿Cuál es el problema? Si quemo mostaza Fracasa el que no quiera yo me doy grasa No es bienvenido el que nos amenaza Allá en el barrio no juega su gente Todos le alzan el dedo a su presidente Faltan recursos, claro es evidente Pero no hay pedo, salen adelante A mis amigos muertos en acción Lo malo no se me quita el panteón Están llorando por el callejón El barrio mi socio, yo soy patrón Así que ya te dije como quiera No venga a mi calle a sentirse bien fiera Alcones listos por la carretera Avisan cuando llegan las horreras Quiero siempre primero Porque nací pa' ser un bandolero Pero si hoy muero, mañana quiero Que a los míos nunca les falte el dinero Porque no saben lo que va a pasar Perder, ganar como un juego de azar El barrio y la calle ese es mi lugar Con mi gente en la esquina ahí voy a estar Nunca me olvido de donde yo vengo Promesas pa'l barrio que siempre mantengo Los años pasan pero nunca el respeto Como el cariño que tengo a mis viejos Puro envidioso parecen gangrejos Bien chapulines se ven rependejos Puro pa'lante no tengo complejo No me critiques, mírate al espejo Cumbia, cumbia callejera Por un buen amigo yo me quito la playera Baile en esta cumbia, cumbia callejera Sabes que a mi barrio casi nunca entra cualquiera Y que baile en esta cumbia, cumbia callejera Por un buen amigo yo me quito la playera Baile en esta cumbia, cumbia callejera Sabes que a mi barrio casi nunca entra cualquiera Puro paso firme, ni un paso hacia atrás provócame en serio loco Ya lo verás, cuando me preguntan no hablo de más Gracias al peligro sé que soy capaz Aunque aquí nadie nos venga a ayudar A nosotros nunca nos va a parar Sangre aquí afuera se va a derramar Por las calles de toda la ciudad No me critiques, salpica a otro lado Su veneno aquí ya está todo controlado Represento Puebla, Simón es mi estado Fumo María Juana, todo estresado Desde Morrío, punta al colmío No se me espante, se puso amarillo Siempre al tiro, como un canino Y el marihuana, los ojos de chino Así que rólala, rólala, la noche empieza Y todos quieren tomar Así que rólala, rólala, la noche empieza Y todos quieren tomar Y que bailen esta cumbia, cumbia callejera Por un buen amigo yo me quito la playera Bailen esta cumbia, cumbia callejera Sabes que a mi barrio casi nunca entra cualquiera Y que bailen esta cumbia, cumbia callejera Por un buen amigo yo me quito la playera Bailen esta cumbia, cumbia callejera Sabes que a mi barrio casi nunca entra cualquiera